Muy buenos días chicos, que Dios les bendiga. Hoy nos encontramos en un nuevo día. El día está bonito, o al menos parece así. Bueno, vamos a comenzar con la clase de tutoría. Este es un video súper, súper corto, porque más que nada vamos a hablar sobre una historia. Esta historia se llama La Sopa de Piedras. Algunos de ustedes de repente ya lo han escuchado, o quizás no, pero les voy a dejar esa lectura en el clavo. Bueno, puedes imprimirlo o no, no hay problema, no se exige porque lo pueden ver a través de la misma plataforma. De igual forma, si es que en caso por A o B no lo puedan leer, me parece que les voy a dejar un pequeño video adjunto donde les narré esta historia. Chicos, el tema de hoy se centra mucho en lo que es la solidaridad. La solidaridad es un valor muy importante, es un valor muy fundamental. Viene a ser la capacidad de entregarse a otras personas, a otros individuos, pensando en estos como semejantes. Esto quiere decir, en otras palabras, compartir con los demás nuestros bienes materiales, nuestro tiempo, nuestros sentimientos, entre otras cosas. El tema de hoy se llama compartir. Y eso es mucho lo que tiene que ver con la solidaridad, ¿cierto? El compartir con los demás. Nosotros también podemos superar ciertos obstáculos o dificultades si hacemos las cosas juntos, en grupo. Así que chicos, bueno, aquí están las imágenes, en este caso que representa como la solidaridad y en parte también la amistad. Pero, les voy a dejar un pequeño video y la lectura, por algo que no puedan ver el video, es acerca de la sopa de piedras. Nos vemos en breves minutos chicos, a través de Meats. Dios les bendiga. Bye, bye.